hola hola mis chicas sean bienvenidas a un nuevo vídeo hoy les traigo un vídeo de mi despensa quincenal como saben mi esposo pues le pagan a la quincena entonces ahorita vamos a ir a comprar bueno voy en compañía de mis suegros y a ver si les puedo grabar un poquito y ya cuando estemos aquí en casa les muestro los precios y todo ya que nosotros vamos a walmart y a comprar a chedrawe vale entonces en un ratito nos vemos bueno mis chicas como les comento ya estamos aquí en walmart aquí les estoy mostrando un poquito de los contenedores para organizar el refrigerador chicas aquí hay cosas demasiadas cosas de bambú la verdad están tan hermosas esta chica esta panera la verdad me encantó tengo tiempo quererla pero por un no se dice todas las muestra las muestra y los contenedores de la palha de mis suegras y te quince un poquito más o menos a tu y lo mucho más claro es que no te quito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue muy poco lo de Sam's Así que les voy a estar comentando Aquí tengo los tickets Aquí está Sam's Bueno, en Sam's me estuvo costando mi agenda 149 pesos El yogurt Lala Este me estuvo costando 74 Pero trae, quiero que chequen 12 yogurts Trae 12 Entonces este, estuvo bien Porque en Walmart yo los vi en 60 y tantos Pero nada más traía 8 Entonces por 10 pesos más Ya completas y te compras 4 yogurts Ahora, después esto Me estuvo costando Me estuvo costando 49 pesos 49 Pero está bien Porque Bueno, me estuvo costando 49 pesos Pero trae, chicas, 12 flanes Porque Nada más Si se dan cuenta Venden nada más Lo que son 6 flanes Por 30 pesos Entonces aquí por 40 y tantos Me estoy llevando Lo doble En Sam's ¿Ok? Y este, chicas Este que trae A mi esposo le encanta Este Bueno Este El chorizo argentino Está muy bueno Nosotros lo compramos En un mercadito Pero aquí en Sam's Estaba esta promoción Por 93 Pesos No, mentira 95 Miren 95 pesos Costó Esta Parrillada Paquete de pasta Para la pasta Y la carne asada Y asada Bueno Ahora sí Nos vamos A lo que fue Chedraui En Chedraui Chicas Estuve Comprando Aquí está Bueno Este paquete De coquitas Que son Este Son 8 Me estuvo Costando 80 pesos 80 pesos Me estuvo Costando Lo que fue La coca El Miren La sandía Este estaba 16 Y El melón La mitad del melón 9 pesos O sea Que estuvo bien Aquí Las leches Tienen un precio De 22 pesos Cada una Ajá 22 Cada una El pan tostado Me costó 23 pesos Que fue Este La mayonesa Me estuvo Costando 36 En Chedraui La verdad No vi en cuanto Estaba en Walmart Disculpenme Chicas Este No les pude grabar Como yo hubiera querido Porque había En verdad Un montón De gente Y yo trataba De no Meterme A la bolita De gente Porque si se Amorzonaron Muy Bueno Si había Demasiada Pero demasiada Gente Entonces Quería evitarme Todo eso Este La media crema Me estuvo Costando 13 Con 40 Esta 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 me encanta 13 Con 40 ¿Qué más? Ah bueno Es la sabita Eso no Este me estuvo Costando Chicas 6 pesos Porque a mi me encanta Hacer rajas Poblanas Y le pongo De este lotito Los frijoles Me estuvieron Costando 12.50 Cada uno 12.50 El jugo Del valle Chicas Me estuvo Costando 27 pesos Es de Un litro Con 890 Este La verdad Estuvo bien Porque El jugo Hades Estaba En 22 Pesos La verdad Si subió Cuando antes Lo compré Yo en 17 Hasta 15 Lo llegué A comprar Y ahorita Me sorprendió Que estuvo En 22 Pesos Entonces No sé Si para la otra En Sam's Vi Que estaba La caja De 12 Jugos Por 212 Pesos Y creo Que cada uno Te viene saliendo En 17 Pesos Entonces La verdad Si hubiera Comenido Ahí Pero Bueno Ahorita La verdad Fui Por poca Despensa Porque Pues No No ocupaba Ya tanta Tengo aceites Tengo atunes Ya eso Esto es lo que más Me faltaba Bueno Pasando a Walmart En Walmart Estuve comprando Lo que fue La fresa Me estuvo Costando 44 Pesos 44 Pesos Me estuvo Costando La fresa 15 Pesos Y el suavizante Oh Chicas Miren Este suavizante De bodega Orrera Nombre Huele Huele Bien Rico Y creo No sé Ustedes Prueben Pero a mi punto De vista Creo que dura Más En la ropa Creo que dura Más Es de 2 litros Y solo me estuvo Costando 15 Pesos Ya lo compré Una vez Y la verdad Si me gustó Por eso les estoy Dando mi consejo Creo que dura Mucho Pero mucho más En la ropa Como que se impregna Más Pero bueno Ese me estuvo Costando 15 Pesos Este El fabuloso Bueno No es fabuloso El limpiador Multiusos De bodega Orrera Ese me estuvo Costando Ah Me estuvo costando 19 pesos Este me estuvo Costando 19 El cloralex Este chicas También lo venden De la marca De bodega Orrera Pero la verdad Este si no lo cambio Este me gusta Me gusta mucho Y ese me estuvo Costando 21 pesos Y bueno Que otra cosa Compre ahí Oh Las alitas Tienen un precio De 76 pesos Ya saben Que a mi Le encantan las alitas Y a mi también Este Que más Ah Esta fibra Chicas Alguien me la recomendó Bueno Una hermosa Me la estuvo Recomendando Para poder Limpiar bien Mi baño Ya saben Todo Para lo del zar Y todo eso Y miren Trae aquí Para lo del lavabo Entonces Lo voy a estar Utilizando Y ya les estaré Diciendo Que tal Funcionó La verdad Me costó Esta 30 pesos 31 pesos Me estuvo Costando El paquete De servituallas Chicas Este Se los recomiendo Porque es el Jumbo Miren Vean Lo ancho Lo gordo Que es El tamaño De mi mano Este Estuvo Costando 20 pesos Este Siempre Lo compro Miren Tiene 250 Hojas Dobles La verdad Si me gusta Este Ok Estos Me estuvieron Costando 34 pesos Ya saben Que son Las galletas Favoritas De mi hija Este Es de 4 Es paquete De 4 Y me estuvo Costando 25 pesos En Walma Y Lo que es Este Harpy Baños Ultra Miren Nada más Lo venden Así En la bolsita Este Me estuvo Costando 20 Con 50 Pesos Chicas Fue Todo Esto Y el Jitomate Todo Esto Fueron 12 Pesos Por Todo Esto Bueno Chicas Esta Fue Toda La Despensa Que Compré Si No Ven Aceites No Ven Atunes No Ven Lo Demás Es Porque Ya Lo Tengo No Más Se Falta Tengo Champú Tengo Jabón Para Ropa Tengo Jabón En Polvo Tengo Este Oh Lo Que Si se Me Olvidó Lo Que Si se Me Olvidó Fue El Jabón En Víquido Para El Cuerpo Ese 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 Se Se Olvidó Pero Pues Bueno 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 Mis Chicas Como Vieron Ya En El Video Le Estuve Mostrando Los Precios Y Todo Lo Demás Ahora Voy a Pasar A Comunar Toda Mi Despensa Pues Ya Que Estuve Viendo Un Video Bueno No Un Video Sino Que Anteriormente Había Yo Visto Como Las Chicas Tenían Ordenado Su Refrigerador Y La Verdad Yo Tenía Muchísimas Ganas Bueno Tengo Muchísimas Ganas De Organizarlo Entonces Les voy A mostrar Lo que Estuve Comprando Desde Hace Uuu Creo Que Ya Tiene Como Un Mes Si Un Mes Ya Tiene Que Las Compré Entonces Voy a Estar Bueno Chicas Lo Primero Que Les Voy a Mostrar Es Esta Huevera Huevera Huevos Como Esta Esta La Estuve Comprando En Liverpool Porque Yo Desde Cuando Quería Una Si No Se Me Había Dado La Oportunidad Me Gusto Muchísimo Este Su Precio Fue De Bueno Era De 530 Y Al 524 Pero Yo La Estuve Comprando La Verdad No Me Acuerdo Si Tenía El 40 O El 30 Por De Descuento Y Quise Aprovechar Miren La Verdad Me Encantó Es Acrílico Y Me Gusto Muchísimo Estos Cabe Recalcar Que Ya Tiene Tiempo Esta Silla La Estuve Usando Pero Los Otros Que Les voy A Estar Mostrando No Los He Utilizado Así Que Bueno Este También Mis Chicas Fue De Liverpool Es Para Poner Tus Coca Miren Aquí Como Se Ve En La Imagen Organizando Tu Refrigerador Que Se Vea Más Organizado Más Ordinado Entonces Este Su Precio Miren Aquí Todavía Está 3 99 Pero También Tenía El 30 40 Por Cinto De Descuento Primero Estuve Comprando El Portahuevos Después Me Fui Otra Vez A La Tienda De Liverpool Y Me Estuve Comprando Este Porque Yo He Visto Que Los Tenían En Walmart Pero La Verdad Ya No Había Y Todo Lo Que Había En Walmart Estaba La Verdad Roto En Walmart Me Y Aquí Te Especifica Más O Menos Cómo Les Puedes Ir Ordenando Estuve Comprando 3 Estos Estuvieron Costando 79 Pesos 79 Pesos No 69 Chicas 69 De Estos Si Me Acuerdo Que Me Costaron 69 Pesos Y La Verdad Si Me Pero Primero Igual Fui Por Uno Y Luego Compré Otro Y Así Ando Chicas Entonces Este Bueno Los Voy A Lavar Porque Estos Si Como No Los He Utilizado Ya Tienen Tiempo Que Los Tengo Ahí Guardaditos Los Voy A Lavar Y A Me Van A A A A A A Comprendiendo Para Que Vean Cómo Va A Quedar Mi Refrigerador De Organizal Tengo 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 bueno chicos ahora sí quiero que vean cómo se ve de organizado miren no sé si díganme si sería mejor picar la fruta y ponerle en unos toppers no sé déjenme en los comentarios y si funciona bien aquí rápido mi niño puede agarrar de este lado también están los plan así es como se ven las cocas aquí acomodada este mis fresas pero miren la huevera el portagüegos miren cómo se ve la verdad que sí me encantó es de este lado trato de no de hecho esto lo voy a arrimar para acá porque este trato de no saturarlo tanto porque siento que va a ayudar mucho a esto este miren de este lado así fue como acomode esta apenas lo abrí chicas así que pues no hay tanto problema así fue como acomode también acá chicas los otros recipientes los utilicé para acomodar por ejemplo mire aquí rápido la garras y tomate de este lado la cebolla y el chile y así es como se ve aquí abajito más ordenado chicas yo por lo regular no compro tanta verdura porque ahorita como no está mi esposo la verdad se me vaya a echar a perder por eso compro es mi poquitín y la verdad me funciona así así que bueno mis chicas pues así fue como quedó mi refrigerador la verdad me gustó mucho 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 el resultado muchísimo se ve mucho más ordenado más limpio bueno mis chicas esto fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado la organización de mi refrigerador este trato en lo posible mantener mi casa por de nada entre comillas por ejemplo ya está el mueblecito este mi cocina también le voy a comprar después unas cestas para lo que no lo que sobre de rellenar los botes los ponga y en esa cesta y no se vea tan amontonado este pues bueno mis chicas espero que les haya gustado el vídeo no se olvide suscribirse al canal comentar activar la campanita de notificaciones para que youtube les no se olvide suscribirse cuando subamos nuevo vídeo bueno mis chicas bye no se les olvide que las quiero mucho cuídense muchísimo y dios me las bendiga a todas y cada una de ustedes bye